¡Hey! What up gente, como están, sean bienvenidos a este especial Tanto por los mil usuarios que llegamos al servidor de Discord Que estoy muy feliz porque ya somos más de mil usuarios Estamos haciendo esta celebración, así como que ya somos 11k en el canal Y también porque ya estamos cerca de terminar el año y quiero terminar de una forma especial Y que mejor forma que ayudándolos a conseguir habilidades y trajes en el modo de incursor doble Así es, hoy no se enfrentarán a cualquier personaje Hoy no vamos a jugar un evento de rey, no, no gente El día de hoy van a conocer, ni más ni menos, ni más ni menos Que a la versión malvada de Rizkali ¡La Evil Rizkali! Así que espero lo disfruten mucho gente Pero denle preparado carajo Bueno, espero, espero, espero que le haya puesto una musiquita malvada o algo así de fondo Para que quede mejor con la Evil Rizkali Pero el punto es este Ustedes, los miembros del server Contra mí y otro miembro del server En esta ocasión Mónica acompañando a mi Evil Rizkali Mira, mira, como me lanza, mira, como me lanza Ah, es un pinche bot El bot no es digno de mi poder Ay, wey, es que sí estoy bien poderoso, eh Nada más que no tengo nada de aquí Nada de aquí Pero no importa, wey Voy a despedazar ese bot Voy a despedazarlo Ah, no, espérate, ese es lichín, güey Bueno, también al bot, güey, también al bot No mames, me están dañando, pero en chinga, eh Me están dañando, pero en chinga Ay, güey, allí me rompieron la resistencia Mira, mira los putazos, güey Pum, pum, los putazos, pum, pum Güey, Mónica, ¿me puede ayudar? ¿Por qué no me está ayudando Mónica? Está dejando que me madreen Intensamente Pinche bot, chinga, tu madre bot Güey, deja que me madre al bot, o sea En vez de ayudarme Ven para acá Ven para acá, Tercomora Es el momento de que sufran El poder de mi Riscali, güey Ahí, güey, me siento tan malvado Pero tan poderoso a la vez El poder, güey El poder que tengo es abismal, güey Neta, abismal Güey, es que neta O sea, estoy usando todas las habilidades que tengo Todo el poder máximo Ah, no me ayudó Mónica, güey Ese ataque era para hacerlo entre los dos Aunque creo que me lo cancelaron Tal vez por eso Venga, glitchin Tú puedes vencerme, glitchin No, no es cierto Nadie puede Nadie puede derrotarme, glitchin He derrotado a glitchin Venga, Tercomora, venga Enfréntame, Terco Enfréntame Destrúyeme No manches Ay, güey, esto está divertido Tengo el poder absoluto, güey Puedo aplicarla Tengo el poder absoluto Y me la pelan O sea Aunque no sea tan así Pero Pero sí es así, güey Sí es así Sí tengo el poder absoluto Mira nomás cuánto bajo de un solo agarre, güey Ahí está glitchin Glitchin No mames Ese ataque fue Letal Casi me mata Pero no será tan fácil Eliminarme No mames Ya me mató, güey Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Sí, sí En la primera ronda tal vez ganaron Pero ahora De mi lado tengo a After After El Invencible After Alias Santachu After El que se los pute a todos Y mi Evil Rascali Güey, qué chida se ve mi Evil Rascali La verdad me gustó mucho el conjunto que le armé Está muy chingón Muy pero muy chingón Lástima que todos tengan carga de aquí Güey Nunca se me ocurrió Ponerle una carga de aquí A mi Rascali Güey Es que como que es demasiado poderosa Para necesitar una carga de aquí ¿No? Yo creo Güey Yo creo Mira, mira No se lo tientan Güey O sea, directamente Se van contra mí Güey Directamente se abalanzan contra mí Qué cabrones Güey Qué cabrones Pero me voy a lanzar primero contra Terco Como era Porque fue el que me mató en la pasada Güey Fue el que me mató en la pasada Así que Sí o sí le tengo que ganar de inicio Güey Sí o sí le tengo que ganar de inicio a Terco Bueno, tal vez no Güey Voy a ver Voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que todos están muy poderosos Güey ¿Dónde está Terco? Chingada madre Ahí está Terco Sí, yo voy por Terco al inicio Güey A la verga No, no Lo siento Terco Me ganaste en la anterior No te puedo dejar ganar No te puedo dejar existir Lo siento Lo lamento Terco No puede ser Ya me ganaron la resistencia De ese milagro se salvó Terco Güey De ese milagro se salvó Güey Pero no importa Güey A ver si pueden con esto No sirvió No sirvió de nada Güey No mames No huyas Terco Esta es mi venganza Terco Venga, venga, venga No mames No salió Güey No salió Ah, yo me había querido que saliera Güey Estoy buscando hacerse efectivo Con alguien Chingada madre Güey Pero no puedo Güey O sea, ni con toda la vida Del mundo puedo superarlos Pero ya Terminé a Terco No vas a poder ganarme Esta vez, Mónica Pero te voy a dejar al final No puedo dejar que le chingra Arriba nadie La cagué La cagué Y la cagué horrible Bien Ayúdame Ayúdame a Ter Ayúdame a Ter Ayúdame No me dejes morir After Me dejó morir a After Ustedes no lo notarán A la hora de grabar este video Bueno, a la hora de que se publique Pero estamos teniendo Muchos problemas técnicos Porque pinche Bandai No arregla su puto juego Güey Ya van siete veces Que saca a After Pobrecito a After Güey Lo bueno es que ya le tocó Ser incursor Ya se llevó sus habilidades Todos aquí se llevan habilidades Ganando como incursor Y yo mientras Mían más Ya me equipé una carga de Ki Güey Como no se me ocurrió Antes de equiparme esta Güey Divinidad desatada Mira nomás que brumosa Se ve mi Rizcal y malvada Cargando como toda una diosa Qué preciosura Y ahora sí Ya que tengo poder Güey Ya que tengo poder Voy a hacer unas cositas Unas cositas indebidas Ay güey Qué bonito poder ¿No? No dejaré que nadie Se libre No dejaré que nadie Salga libre No van a lograr Escapar de mí Nadie logrará escapar No manches ¡Adiós, Mónica! Bien, bien Denme poder Denme Ki Que lo necesito Para exterminarlo a todos Denmelo Denmelo ¡Adiós, Mónica! Hasta aquí llegaste ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche super fava! ¿Por qué no lo agarraste? No mames, güey ¿Por qué nadie me hace un ataque dual conmigo, güey? Venga, venga ¡El poder máximo! ¡El poder máximo! Nadie podrá detener este poder Nadie podrá igualarlo jamás ¡Ven acá, terco! ¡Mira cómo corre Glitching! Lo lamento mucho a Glitching No fue nada personal ¡Y con ese van dos! Y solo me queda Mónica ¡Solo me queda Mónica! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, quiero ver qué hace, güey Quiero ver qué hace Ya entiendo el poder, güey El sufrimiento que logras causar en los demás ¡Mira, super foda ya! ¡No mames! Güey, otra vez no pude hacer el puto ataque dual ¡No mames! ¿Por qué nadie me deja hacer el ataque dual? Güey, ya ni me río malvadamente Es que el problema de los problemas técnicos con Bandai Está tan cabrón, güey Que ya ni dejó unirse a la mayoría Nada más están El buen de Yunit Tercomora Y Glitching Que es quien nos está Bueno Ayudando como malvado El día de hoy Ay, güey Vamos a ver cómo nos sale esto Porque neta Es desesperante Desesperante Que no se pueda mejorar esto, güey Pero es culpa de Bandai Ya, cállese Ya, 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 ya A la verga, es más A la verga, dije Cámara Glitching Tú sí, dale Dale, Glitching La concha, güey ¿Por qué nadie ¿Por qué nadie le da el ataque doble? ¿Por qué nadie le da el ataque doble? Tengo todos los ataques dobles del juego, güey Tengo todos ¿Por qué nadie me ayuda a hacer un ataque doble, güey? Con lo que me gustan los ataques dobles Literal Su único, su único modo bueno para usarlos Es este, este pinche modo de juego, güey Venga, Glitching Venga, Glitching Venga, Glitching Venga, Glitching Venga Aprovechando que son bots Chingada, güey Ya me tiene hasta la verga, bots Ay, güey Cómo me desespera esto ¿Por qué me está lanzando piedras tercomora, güey? Este, este sí va a ser el campeón del mundo Si nos gana, eh Si nos gana con Mr. Satan No, es más Lo voy a dejar Lo voy a dejar que aplique su movimiento Definitivo Venga, Glitching Dale Dale, Glitching Glitching Chingada madre, Glitching ¿Por qué no le das? ¿Por qué me lanzas piedras, güey? Venga, Glitching Dale, Glitching Al fin Al fin Al fin, Glitching Muchas gracias No manches Ahora sí me la rompió Pero no creo que me gane con Mr. Satan, güey Sería ridículo si pierdo ante Mr. Satan Aunque tremenda putiza que está metiendo Esa mamada que es No se va a poder escapar de eso tercomora por mucho tiempo Basta tercomora ¡Basta! ¿A qué le temes, tercomora? Neta, Bandai Neta, Bandai Es más difícil Es más difícil, Bandai Invitar a todos a esta pinche sala Que ganar en el modo de juego, Bandai Neta, Bandai Chinga tu madre, Bandai Huevos, Bandai Huevos ¿Y ahora por qué todos están en bikini, güey? ¿Ahora por qué todos están en personaje en bikini? Digo, no me quejo Qué alivio, ¿no? Pero, ¿por qué, güey? Bueno, ahí queda quien, güey Yo creo que por algo será Ha de ser por un buen motivo, güey Estoy seguro que sí Mientras voy acabando con estos putos bots que me tienen hasta la madre, güey Ven para acá, pinche bot Ven para acá Ya A la verga Según yo queda otro bot, tabo ¿Sí? Eso acaba con él, Terco Acaba con él Bien, bien, bien ¡Ya mátalo! ¡Ay, qué satisfactorio! ¡Venga, venga, Mónica, venga! Chihuahua ¡Pinches bot! Ya me tienen hasta la madre ¡Ya! Dejen de reivir, carajo ¡Ah, la madre! Ya me tienen hasta la verga Solo quedas tú, Mónica Es inútil que intentes escapar Se acabó Se acabó Porque es el Su evento canónico Su evento canónico Por culpa del pinche Bandai Te odia Bandai Te odia Mi Riscali te odia Yo también te odio Bandai La neta La neta Nunca le he deseado mal a nadie Pero neta Bandai Un día vas y chingas a tu madre Bandai Un día así va a ser Bandai Un día así va a ser Ay wey como me gustó hacer eso Ahora si Contra Tercomora Primero que nada Contra Tercomora Super Fade Está campeando Les está haciendo el paro Venga, venga, venga No manches Es que están muy poderosos todos No manches Están muy poderosos Ahora si me están dando en la madre Ahora si me están dando en la madre Después de que Consiguió una ráfaga de aquí Porque antes de eso Me podían partir la madre Pero ahora es más difícil No huyas Tercomora No huyas Tercomora De nada servirá Tercomora No manches Como lo No mames No puede ser Wey Me pudo haber exterminado Ay cabrón Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca Solo queda Santa Chu Es inútil Santa Chu Estás acabado Wey, casi nos ganan Casi nos ganan Pero Fue una partida Muy divertida Bueno Lo sería más Si terminara adecuadamente ¿Verdad? Ya se nos buggeó Bandai Bandai Chinga tu madre Bandai No mames Bandai 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 Mira tu chingadera Wey Mira tu chingadera Bandai Mira lo que hiciste Cabrón Mira lo que hiciste Wey Así llevamos media hora Cabrón Así llevamos media hora O sea Esto ya no es un bugwe Ya no es un hack Esto que es Bandai O sea Se quedó trabada la partida Pero solamente los Raiders O sea Estamos buggeados No podemos movernos No podemos hacer nada ¿Por qué Bandai? ¿Por qué haces esto Bandai?